La existencia de gigantes en la antigüedad sigue siendo materia prohibida para la arqueología oficial. Si una raza de seres colosales hubiese habitado la Tierra en tiempos antiguos, cuestionaría la cronología oficial de la evolución humana y pondría al descubierto la existencia de la civilización perdida, una civilización avanzada que existió antes que la nuestra. La mitología se resiste obstinadamente y todas las culturas recuerdan una misteriosa estirpe de gigantes que existió antes de que un gran cataclismo cambiara la faz de la Tierra y que en muchos casos convivieron con nosotros. Así se refleja en numerosísimas leyendas relacionando a estos fabulosos seres con una edad de oro del conocimiento o directamente con la creación de los seres humanos. En este nuevo capítulo de la civilización perdida nos adentramos en las Islas Canarias, una de las más enigmáticas y bonitas, uno de los mejores destinos de la Tierra, un lugar repleto de restos y sucesos inexplicables. Su relación ancestral con África y con América nos refieren a una cultura milenaria totalmente olvidada, una cultura que nos conecta con las leyendas atlantes, de la que nos quedan los restos vinculados con estos seres, lo cual incomoda, y mucho, a la comunidad científica. Al contrario creo que la arqueología ortodoxa que rechaza estos relatos calificándolos de míticos e improbables, no son pocos los investigadores que defienden la existencia de estas inquietantes criaturas. Hoy tenemos el honor de que nos visite uno de esos investigadores, Manuel Fernández Saavedra, que nos presenta un gran descubrimiento, unos maravillosos restos arqueológicos de estas gigantescas criaturas olvidadas. Muy buenas tardes amigos, Sususouto, bienvenidos al otro lado del espejo. Bienvenidos a un programa muy especial que ya llevábamos tiempo esperando y os llevaba tiempo anunciando para hablar de esa tierra mágica Canarias, en este caso centrándonos en la isla de Tenerife con las ruinas de Igueste, los gigantes de Canarias, y qué mejor que tener al descubridor, a la persona, al investigador alternativo que nos está trayendo toda esta nueva forma de mirar un poquito la naturaleza y de mirar esas construcciones antiguas y esa civilización perdida. Muy buenas tardes, Manuel Fernández Saavedra, un placer tenerte aquí en nuestro canal. Buenas tardes, Suso, buenos días, gracias a ti por invitarme y saluda a tu audiencia. La audiencia estará encantada, llevábamos ya muchos meses esperando esta entrevista que por un motivo u otro pues siempre se fue retrasando, pero ahora lo tenemos y mejor haber esperado porque recientemente sacaste tu segundo trabajo. Manuel Fernández tiene un canal que se llama Bipolari.es en el que va publicando todos estos trabajos, trabajos serios, muy bien planeados, planificados y de una seriedad pues enorme. El trabajo lo presenta en dos partes, lo vamos a presentar también aquí en el canal, por lo tanto este es un vídeo de entrevista de presentación, qué es lo que encontró y en días posteriores pues iremos subiendo los dos trabajos, primero Igueste, Ciudad de Gigantes y el último que será el que hablemos en la segunda parte de esta entrevista, nada, un trabajo nuevo que aún no tiene ni siquiera ni siquiera un mes publicado en el que encontramos otras construcciones pues de antiguas, remotas y de un tamaño pues colosal. Manuel, primero cómo llegaste a Igueste, qué es lo que te llevó a descubrir eso y qué es lo que nos vas a presentar con respeto a la primera parte del programa. Bueno, el destino me llevó a un cambio de domicilio y elegí irme a vivir a Igueste, que es un pequeño pueblo en la zona de Casta Interelaria, en Tenerife y bueno, salgo a dar mis paseos por las tardes, por el campo y bueno, empiezo a ver que hay herramientas prehistóricas por supuesto de nuestro tamaño y bueno, veo que se trata de un yacimiento arqueológico, me dedico a recorrerlo, cada vez que salgo al campo pues ya decido ir a esa zona, empiezo a buscar límites, buscar límites y me doy cuenta de que aquello es enorme, que allí hay una ciudad prehistórica que ocupa varios barrancos, varios montes y bueno, en estos paseos me dedico a ir explotando de una manera que sin llegar nunca a pensar lo que iba a encontrar posteriormente. Yo agradezco la verdad sobremanera pues este tipo de trabajos porque a mí y a otras muchas personas que nos encanta y nos apasiona estos temas, nos estás enseñando a abrirla, ampliar, ampliar nuestra mirada, nuestra percepción y a ver la naturaleza y la geografía pues de una manera un tanto distinta y por eso pues es un nuevo foco de estudio. Todos sabemos que Canarias es una tierra absolutamente mágica llena de misterios, como mucho hablamos pues esos famosos barrancos, barranco de Badajoz, entradas dimensionales, aquí en Tenerife, las pirámides, famosas pirámides de Guimar y otros restos antiguos, incluso los gigantes de Galdar, que también le llaman pues el tema extraterrestre y después toda la cultura guanche, pero en este caso estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta y mucho más antigua, ¿verdad Manuel? Sí, hay que diferenciar la cultura guanche, por supuesto que es una cultura con un conocimiento importante, muchas veces se menosprecia al guanche, a esa cultura y aquí hay instituciones isleñas y bueno, en periódicos publicadas en primera plana, los guanches conocían el fuego, como a ver, pues si tenían cerámica, hacían hornos, muchas veces parece que iban con taparrabos, no, los guanches tenían neolíticos, ya eran neolíticos, construían viviendas y os digo hornos, molinos, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una forma de construir, de unas herramientas que son muy, muy, muy anteriores a los guanches y que merecen un estupro bastante. Además, incluso me atrevería, me atrevería a decir que en estos dos trabajos últimos que presentaste sobre esto, me atrevería a decir que este probablemente sea aún más antiguo por el método pues un poco más primitivo de construcción. En los dos trabajos de campo que hiciste, en el primero además cuentas con el apoyo y la colaboración de un arqueólogo muy serio, saber barleta aquí en España. Y para empezar, y que la gente pues no piense que estamos hablando de mitología, cuando vamos a hablar de estos gigantes en la serie de fotos que vamos a ir poniendo y que nos vas a ir explicando previo a la puesta de esos documentales, nos estamos encontrando herramientas. En la foto número uno de las que te pasé, que es ya como empiezas de manera muy potente el documental, estamos viendo un hacha de mano, una herramienta prehistórica tal cual las que utilizamos los humanos, pero de tamaños gigantescos, si no me engaño. Sí, efectivamente. Esta fotografía la incluí porque fue la primera herramienta que descubrí, la que me abrió, como tú dices, la visión a una perspectiva, a una dimensión nueva, porque en ningún momento tuve yo la conciencia de que los gigantes me pudieran existir de verdad, siempre pensé que eran leyendas y demás. Y bueno, siempre mirar la arqueología de una manera científica, intentando explicar, buscar la explicación a las tecnologías, las construcciones o herramientas que encuentres. Y claro, no le encuentras explicación a según qué cosa. Fue ya cuando se contempla la posibilidad de que los gigantes existieron, que empiezas a encontrar respuestas y a ver la explicación de todo esto que parece imposible, ¿no? Para mí, este de un fotograma. Pero bueno, esto es un pico de mano. Me senté, justamente fue la primera herramienta, como digo, me siento encima de ella y es al sentarme cuando veo que está pulida. La pieza está muy suave, el pico de abajo, ¿no? Ese sería el con el que se percutía. Es la zona de arriba donde me siento, que al tocarla pues veo que está pulida por el tacto humano, por un tacto de seres vivos. Ya me alejo para verla ahí, ¿no? Que es un pico en todas reglas. Y ahí fue cuando empecé a fijarme y ya pues encuentro varias más. Hasta ya digo, he encontrado varios cientos también de herramientas de gigantes en toda esa zona, ¿no? Y de todos los tamaños. Quiero decir que no solo del tamaño este que vemos aquí, sería un tamaño intermedio, sino tamaños mayores y menores. Hasta como digo, el nuestro. Incluso con pulidos perfectos, formas que encajan perfectamente. La verdad que es muy curioso. Esta primera herramienta que estamos mostrando es una de las más espectaculares o la primera, como bien dices, que te encontraste, pero ni mucho menos la de mayor tamaño, ¿no? Viendo el tamaño que pueden tener estas herramientas, que pueden pesar incluso toneladas, ¿de qué estaríamos hablando? Aquí no estaríamos hablando de los gigantes mediterráneos ni de los Goliath bíblicos, sino de seres muy anteriores de un tamaño, pues, prácticamente grotesco, ¿no?, para nuestras medidas. Sí, sí, bueno, el tamaño de Goliath, que andaríamos sobre 4 o 5 metros, que recordar que tendría esa familia, los hermanos, pues, también estarían ahí, ¿eh? Ahí están, como digo, de todos los tamaños. Las mayores, que son unas cuantas, no es solo una, estaríamos hablando de 20 metros de estatura para… Es en el tamaño, en la estatura donde más nos hemos fijado, más que en el peso. Y, bueno, pues, las proporciones que teníamos que establecer para poder aferrar con naturalidad a una de estas herramientas nos llevaban, en algunos casos, a, como digo, a los 20 metros de estatura, cosa que era impensable. De todas formas, de acuerdo con los restos de gigantes que han aparecido por todo el mundo, puesto que ahí, digamos, a esa estatura, a 20 metros, es un poco el tope que han aparecido en el resto del mundo. En las siguientes fotos, en la foto número 2 y en la foto número 3, vemos otro tipo de herramientas. ¿Qué nos podrías explicar de estas, Manuel? Sí, la 3, la verdad, es que es una de mis preferidas. Es muy interesante, porque es ya, sí, de un tamaño ya de, un estudiante, como digo, de 18 o 20 metros, tenemos ahí. Y luego, donde la parte donde estoy yo, es el interior de, donde viví el interior de la mano. Está muy pulido, toda la pieza es pulida. Y la parte superior, donde tengo la mano izquierda, ahí estoy indicando que se apoyaba el dedo gordo para percutir con más fuerza. Y es también impresionante el pulido que tiene para el pulgar. Y nada, y el resto, la parte inferior sería ya más consistente, más plana, y es donde percutía el mazo contra esas lascas que vemos en la fotografía número 2, que es la cantera donde estamos trabajando con estas piedras. Y además ahí ya empiezas en el documental hablando de que eso era una cantera, ¿no? Decías que se sabía en la zona, que ahí algo raro había, que en algún momento se pudo haber trabajado, pero lo consideras una cantera de estos seres para moldear prácticamente toda la montaña. Sí, pienso que el fin no era extraer material, aunque también lo utilizarían, lo reaprovecharían, porque hay otras canteras y luego el material ha sido extraído, no está ahí. Si fuese un derrumbe estaría ahí, como podría parecer este, pero no. Este derrumbe le faltarían piezas, sería de las últimas canteras que se trabajaron, y el material quedó in situ, casi todo, pero no todo. Entonces, yo creo que el motivo principal era esculpir el paisaje, porque vemos que muchas de las montañas donde aparecen estas canteras en realidad son escalonadas, con la intención evidente de hacer una pirámide. O sea, son montañas escalonadas con forma piramida. Y no solamente es porque ha sido esculpida, sino que en otras zonas se han puesto piedras enormes también para donde faltaba el escalón completarlo, o incluso argamasas y demás. O sea, que no es solamente por extracción, sino por complementarlo con material en otros casos. Una construcción en toda regla. Es decir, ¿qué crees que es el conjunto de Igueste? Porque ya lo hablamos varias veces, vamos a ver en la segunda parte otro tipo de construcción mucho más avanzada y con una función muy clara. ¿Qué crees que es lo que hizo esta civilización ahí en Igueste? Porque parece el retiro espiritual de estos seres. Sí, un parque acuático, ¿no? Porque el agua es fundamental, los barrancos, las cocetas, las fresas, en muchos casos se ve que son escutidas también. Entonces, nada, tenían, para mí es una zona de vivienda donde el agua toma, como digo, un sentido fundamental, ya que hacen canales, dirigen el agua por donde ellos consideran, de los barrancos, de cataratas, donde ponen cuevas dentro del medio de las cataratas, y sería impresionante vivir ahí, ¿no? Hay pocetas con reservas de agua, pero también vemos que podían haber peces de agua dulce, en ríos, el nivel del agua del mar estaría mucho más abajo, tal vez 120 metros más abajo, podrían ser más grandes, bueno, auténticos ríos con reservas de peces, de agua, de oxigenar el agua para beber, como hacen en Machu Picchu, pasarla por el templo para luego distribuirla, en fin, energizarla. Y tenía ese espacio increíble para mí. Canalizaciones auténticas. En el documental, hablando de esto que hablas de los ríos y de los peces, dejas claro que encuentras algún tipo de arpón, de arpones para pescar, y además, si no me engaño, pues los nativos, los paisanos, los vecinos de allí, de Igueste, nos dejan claro que eso en la antigüedad era un torrente de agua, es decir, que había agua por todos los lugares, ahora lo vemos mucho más árido, como toda esa zona, o toda esa franja, incluso entrando en África, pero parece que era una orografía totalmente distinta, por lo que quizá nos cuesta un poco hacernos a la idea, de la grandeza de todo ese complejo. Sí, sabemos que la isla de Tenerife, en concreto, era un bosque, hasta los años 40 era un bosque completo, se ha ido talando, se han sembrado pinos en lugar de laurisilva, han destruido un poco el sistema. Laurisilva, pues se encuentra a una altura de mil metros, sobre el nivel del mar, entre los mil y los dos mil, atrae las nubes, las extracciones de agua, las galerías para tanta gente, turismo y demás, han acabado con las aguas subterráneas y las bolsas que había, y los barrancos, pues no corren. Y encima llueve menos, llueve menos, pues sí, el paisaje no tiene nada que ver con el que había en los años 40. Si ya nos remontamos a la era de las elecciones, o anterior, pues ahí la imaginación tendría que dispararse para comprender cómo creerlo. Bien, haciendo una pregunta más comprometida, como sabes siempre que es lo referente a cualquier tipo de cronologías, es decir, ¿de qué edad podríamos estar hablando, Manuel? Porque aquí no estamos hablando ni de egipcios, ni de pirámides, ni estamos hablando de los famosos guanches, ni de la historia reciente. Estamos hablando de tamaños de rocas, de restos, de oxidaciones y de estratos, ¿qué a dónde nos lleva esto, Manuel? Bueno, ahí por la pátina de las herramientas, no solamente la de los gigantes, sino de las nuestras, de nuestro tamaño, herramientas de nuestro tamaño, estamos convencidos de que Canarias está habitada desde hace 250.000 años, como poco, de ahí para atrás, porque ya una piedra con un millón de años, después de haber sido esculpida, no tiene diferencia, habría que diferenciarla con microscopios, se podría saber la antigüedad. Pero las pátinas de los cortes son iguales que las de la piedra original, y eso nos lleva cientos de miles de años. Además, esto, aunque suene a veces fantasioso, es totalmente demostrable, ¿no? Los elementos biológicos se puede medir perfectamente la edad y aunque no lo vayan a aceptar, pues acabarán guardándolo en un cajón, pero nunca rechazando esa idea. Te podrán decir que está marcha la datación, que todos los métodos del mundo fallan, menos los de ellos, pero aquí no estamos hablando de las dudas que podría tener cuando hablamos de pirámides, cuando hablamos de esfinges, cuando hablamos de estas cosas que no sabemos si localizarlas hace 5.000 o hace 12.000 años. En estos casos estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Tiempos prehistóricos de animales, pues, enormes, ¿no? Esa famosa megafauna y esos gigantes, quizá incluso, pues, los bíblicos, pero los del principio, ¿no? Los gigantes Anak y sus hijos que se reflejan en el Éxodo, estamos hablando de bichos de 15, 20 metros, aparecen en la Anatolia e incluso las leyendas del Pacífico, con Tubalu, nos llevan a seres enormes, ¿no? Enormes que quizás, pues, acabaron en esta misma civilización que se fue de alguna manera encogiendo. Para hablar de estos restos, de estos estratos, si nos puedes comentar, en las fotos 4, las fotos 5, se ve claramente, pues, como una diferencia, ¿no? En las edades de esto, incluso alguna chula artificial. Sí, es un buen ejemplo, hay más, no es el único. Elegí esta fotografía, esta fotografía porque vemos tres, no solamente son, sería un escalonamiento del que hablábamos antes y vemos tres escalones, estaríamos hablando de escalones de unos tres metros de corte, cada uno, y, bueno, ahí se ve claramente, justamente por la pátina, el óxido de la piedra, siendo las tres la misma, que es basalto, pues, vemos distintos colores. Es evidente que la del centro es la más reciente y en las fotos 5, al ver ese detalle, pues, vemos que una ha sido cortada con unos percutores, en este caso el interior, de gran tamaño y la otra, pues, ha sido esculpida, más bien, con, pues, con percutores del tamaño mucho menos. La otra, se ven las lascas completas de un solo golpe y la de arriba, pues, es que percutí en muchas ocasiones para desgaste. Hasta esta, que sería un poco el mismo, de la misma época, que no, porque se ve claramente que la superior es más moderna, pero sí se diferencian bastante de las dos anteriores. Es muy curioso también que hables del escalonado, ¿no?, de esas pirámides que al principio, pues, nadie miraba, pero que ahora estamos viendo montañas auténticas, ¿no?, empiezan a aparecer por todo el mundo, parece que en Australia puede incluso haber pirámides de 900 metros de altura. La gente, cuando habla de pirámides, piensa en Keops, pero no estamos hablando de esa misma perfección, sino de un mismo tipo de construcción, pues, para unos motivos a veces que desconocemos, ¿no?, tanto energéticos como otras cosas, pero estamos viendo montañas enteras que podrían ser pirámides y que se repiten, pues, también un poco aquí en la zona de España, en la zona de Castilla, y ya, ojalá, pues, en algún momento podamos hablar de esas mismas pirámides pues en toda Sudamérica, las que están tapadas o alguna, o algunas otras cosas. ¿Crees que aparte de esta función incluso de balneario, de retiro, puede tener algún tipo de función energética la propia montaña, Manuel? Estoy convencido de ello. Sabemos que la Tierra tiene puntos estratégicos, ¿no?, cruces de líneas, mucho desde ese campo, pero es evidente que ahí la Tierra tiene el respiradero y tiene puntos por donde fluye la energía más y otros menos. Sí, porque vemos que en Igueste, en eso, no son las piedras, tipo de piedra, monumentos que hemos encontrado en la zona norte ahora más recientemente, están calzados, están puestos en lugares que le pones la brújula encima y la brújula empieza a girar sin sentido y te marca el norte de una manera confusa y oscilante, entonces vemos que ahí hay un punto energético, o sea, hay un campo magnético y ellos lo conocían porque si no, no hubiesen puesto esas piedras ahí y en Igueste hay muchas, en esas terrazas casi todas hay, hay alguna piedra así calzada de un tamaño considerable de varias toneladas y veo una relación también con apunte a equinoccios, solticios y demás que había que comprobar mucho trabajo ahí para un astroarqueólogo, uno no, un cuanto, porque hay tantas piedras que parecen alineadas que marcando solticios que había algún estudio muy serio al respecto. Y evidentemente conocían, ese lugar está ubicado en un lugar muy especial y ellos lo conocían y luego con el agua y otras cosas que ignoramos pues lo canalizamos para su beneficio. Pues sería demasiada casualidad que algo aparezca alineado o en referencia a esos solsticios o equinoccios, ¿no? Lo vemos en todas las pirámides, lo vemos prácticamente en todas las construcciones megalíticas e incluso aquí en la pirámide de la Vega de Cañete vemos cómo se refleja una montaña perfectamente a modo de punto el día de los solsticios. Y en Canarias además hay otras construcciones que se tenían como cuevas, como pajares, como otras muchas cosas que parece que son auténticos calendarios cósmicos pero, claro, fechar la edad pues a veces sí se hace más complicado, ¿no? Porque parece que hay construcciones pues mucho más recientes y después esas auténticas digamos pues pues animaladas, ¿no? Animaladas como podemos ver aquí en el caso pues de Igueste. me dices que en la zona de Igueste encontraste pues estas herramientas este tipo de moldeado pero que en esta zona de la isla de momento no encontraste nada más que si ahora a lo que pasaremos en esta segunda en esta segunda parte ya hacia hacia el norte y una construcción que siendo pues probablemente también muy 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 antigua ya se ve una hechura un poquito más avanzada, ¿no? Aparecen otras técnicas de construcción. Manuel, tú nos estás dando a conocer esto a nosotros, a toda esta gente que nos estamos interesando pues por este modo alternativo de ver la historia de ver la arqueología pero por algún tipo de restos que estamos viendo en esas mismas localizaciones en estas mismas rocas alguien más sabe de la existencia de estos complejos a nosotros no nos lo dicen pero es evidente que lo están estudiando y por lo que veo tapando ¿estás de acuerdo o soy muy conspiranoico? No, totalmente de acuerdo te refieres a los trepanos estamos localizando en Igueste localizamos tres tipos de trepanos y bueno los dos más el aspecto más no sé rústico más no tan perfecto con una maquinaria como eran los del tercer tipo que se veía en la base por vuelta impresionante nos desvistaba mucho porque eso no tiene ningún sentido en la prehistoria y bueno en esta nueva zona que hemos descubierto las últimas estas grandes construcciones de muros y demás vemos que hay muchos que están en una carretera que están en túneles que están bueno pues es evidente que han sido las perforaciones son posteriores a incluso las ampliaciones de curvas que se han hecho en la carretera por tanto pueden ser muy antiguos y el sistema conoce todo esto está perforando esos muros para sacar pruebas y analizarlas y en Igueste también hemos encontrado varios lugares muy sospechosos de haber sido excavados y con argamasas y demás para su análisis y además en distintos momentos y lugares así que nada estamos convencidos que el sistema lo conoce lo está apuntando está sacando su provecho y nada más y nosotros tendremos que ir averiguando lo que podamos lo que nos dejen lo que vayan dejando lo que vayan dejando por allí sabemos que la naturaleza y la geología es muy caprichosa y que muchas veces formas que pensamos que son artificiales pues realmente se demuestran ser naturales por erosión roturas las típicas diaclasas pero ya que hiciste referencia y no me acordaba y no me acordaba de esto supongo que una de las claves para poder localizar y darle un poquito de sensatez a todo esto es que en estos lugares que estás encontrando con bloques con piedras de un tamaño gigantesco está esa clave argamasa es decir hay otros sitios donde localizamos piedras en equilibrio que puede ser perfectamente natural y nos cuesta un poco pero ahí en Igueste si no me engaño hay una bueno una serie de eso argamasa un cemento para unir todos estos bloques y eso por la naturaleza no lo coloca de esa manera ni lo mezcla ni hace hormigón ni morrillo si en Igueste encontramos varios tipos de argamasa en algunos casos puede parecer piedra pero claro si la estamos utilizando para hacer pocetas para encajar otras piedras para hacer muros pues se ve que esa argamasa está puesta allí a propósito luego hay otras con distintos colores del aspecto diferente quiero decir y hay algunas que tienen relleno de piedras en las que encuentras herramientas entonces se ve que han ido cogiendo material y lo han ido haciendo y siempre se encuentra o para allanar terrazas en esas montañas escaronadas o para unir piedras en fin hay distintos tipos sería muy interesante analizarlo pero claro todo eso hace fácil un presupuesto y uno pues al tanto no llega vamos haciendo lo que podemos que ya es que ya es bastante entiendo por lo que dices que ningún tipo de ayuda que nadie te lo facilitó no sé si si te pusiste en contacto con con el gobierno canario o alguna institución en este aspecto que lleve estos temas pero pero bueno mutis por el foro entiendo sí bueno se le mandó correo a todos instituciones todos prensa radio televisión universidades gobierno canaria a todo el mundo y no contestó nadie oye donde está eso enseña muéstranos enséñanos para comprobar algo nada cero bueno si algunas radios y algunos programas si se han interesado pero en general el gobierno y la presa oficial nada nada cero a veces es es increíble sobre todo a veces aducen motivos económicos y y esto incluso sería una fuente de turismo es decir oye pues vamos a ver esas ruinas que no que no se sabe ni de cuándo ni de dónde pero parece que siempre hay algún interés un poquito más más oculto en todo esto ¿crees que estas ruinas de Igueste pueden tener relación con estas famosas rocas y estructuras que vamos encontrando a lo largo de todo el mundo que puede ser la misma civilización no sé si conoces el monte Shoria en Rusia con estos megalitos pero ya hablan de miles de toneladas parecen laderas auténticas fortificaciones en las montañas en las famosas caras que aparecen en Malí Marcahuasi en América es decir ¿crees que es algo más local o que por lo tanto puede ser lo mismo que cuando hablamos de una civilización planetaria? Sí, sí yo como mi opinión es que a nivel planetario claro igual que las herramientas prehistóricas yo he visto las mismas herramientas prehistóricas las mismas formas de construirlas que en Canarias que en España que en Sudamérica y he tenido la ocasión de comprobarlo lo único que se diferencia es el tipo de piedra cada lugar hay una piedra tal vez distinta todas estas construcciones si vemos pirámides en América en Asia en África es evidente que había un conocimiento general que se ha perdido sino del todo para la población Sí, gracias a Dios queda alguno de los restos la teoría oficial pues dice que por casualidad en todos los lados llegamos a la misma solución pero bueno no es por el delisto pero parece un poco infantil todo ese tipo de argumentos que por casualidad hicieron lo mismo en todos los lugares la primera parte y este que a mí la verdad que cuando lo vi me había dejado totalmente impactado pero agradezco que hayamos tardado un poco en hacer esta entrevista porque el último trabajo que sacaste hace menos de un mes la verdad que me tiene impactado Manuel esto lo diga este puede entrar en alguien a dudas o alguien que lo trate de desacreditar ¿no? porque sean unas formaciones naturales pero lo que nos acabas de presentar es algo totalmente alucinante ya dijiste que no estaba en la misma localización que Igueste pero este último trabajo estamos hablando ya de unas construcciones muy claras en la antigüedad con una función muy precisa ¿dónde localizaste esto? y la primera foto la número uno de la segunda parte ¿qué nos puedes decir de lo que vemos ahí a plena vista? sí esto está localizado más en el norte de la isla desde Icoz a Buena Vista y bueno si existieron gigantes que parece ser que sí hay pruebas y evidencias de ellos en toda la isla pues estarían eso ¿no? por toda la isla calculo entonces no en Igueste lo que más se encontró aparte de una ciudad que ha sido utilizada por distintas seguramente en distintas épocas muy remotas y por distintas series de distintas estaturas que a lo mejor pues existieron pues igual que allí hemos encontrado muchas herramientas de gigantes en esta otra zona no hemos encontrado casi ninguna y si hay alguna es dudosa entonces no la hemos querido poner aquí lo que hemos encontrado en esta zona son esas construcciones construcciones de presas de estos muros que son increíbles y bueno un poco más la obra de estos gigantes más que sus herramientas bueno a diferencia de Igueste que era la propia obra de los gigantes aquí parece que hay una colaboración para una propia para una obra de uso de utilización humana humana actual vamos y común aquí vemos la fotografía número uno que me pedí que me decía pues vemos que la parte superior la parte alta del muro es altísimo porque los pinos que están ahí son unos pinos muy grandes un bosque muy alto y bueno y vemos como sobresale el muro hacia arriba está partido quedan rectos y se extiende por toda la nave es decir estamos hablando de una fortificación gigantesca no perdón no fortificación disculpa es más bien hidráulica son obras hidráulicas en su mayoría luego vemos que otros otros están en cuevas haciendo terrazas para que serían pues viviendas o para utilización de algún tipo de actividad y la mayoría de ellos que los que más impresionan son los que utilizaban como presa para el agua menos sentido que sea natural porque estaría en los barrancos los barrancos los primeros erosionan a la naturaleza no va a dejar el muro y va a erosionar bueno tengo en fotos posteriores lo de la presa y lo del barranco y esa erosión pues es uno de los temas para finalizar porque es un tema muy 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 curioso como se puede producir una erosión de ese tipo en la imagen número 2 Manuel aquí ya estamos viendo muros con un tipo de piedra que que si abrimos un poquito la imaginación nos llevan a obras megalíticas de Sudamérica ¿no? como Sacsayhuaman o Yantaytambo quizá Machu Picchu y otras ¿no? ¿hay alguna manera hay alguna explicación para sacarle la artificialidad del muro esto y que alguien nos pueda decir por qué puede ser natural y no artificial o pasa lo que me pasa a mí que yo veo ahí un muro y punto yo creo que cualquiera que lo mire vería lo que ves tú porque lo que vi yo y por eso lo fotografié bueno lo más curioso de este muro en el documental se ve en la zona donde está es que el resto de la montaña es de otro tipo de piedra no es esta piedra entonces esto es más alto se ve que están puestas las piedras colocadas y luego compactadas o solidificadas por algún producto o algún no sé la técnica no sé cuál es pero lo que choca es más el muro como que se ve que es un muro sino en la zona donde está que es otro tipo de material totalmente distinto entonces bueno la naturaleza y todo un muro y de otro material pues ya es caprichosa ya es caprichosa la gente Manuel se preguntará porque hablamos de gigantes y no de de otro tipo pues de de tecnologías o lo que o lo que quieran decirnos siempre pueden quedar dudas pero en la siguiente imagen eso parece como una firma como una firma de de la hechura de toda esta obra y lo que se ve es una figura es una estatua porque es muy clara la la imagen colocada en un sitio totalmente inaccesible y por lo que se desprende de la foto de un gran tamaño ¿no? ¿puedes explicarme qué qué es lo que viste ahí y qué pues qué explicación me podrías dar para para cómo se se pudo haber llegado hasta allí con con ella yo no pude llegar ni ni con la cámara a sus pies o sea para mí era peligrosísimo llegar hasta ahí entonces no hay lugar no hay sitio material para poner a diez personas ni a siete y esa piedra no la levantan mucho menos no sé para de cien doscientas personas y no la puedes ubicar ahí de ninguna manera entonces lo que choca es dónde está dónde dónde la ha ubicado y luego justamente está ya además en una zona que es alta en el documental se ve está en una parte ya alta y está como presidiendo los los embalses estaría como mirando hacia los embalses como presidiéndolos un poco por encima es la sensación pero bueno es también como un aviso al navegante al que entra en ese barranco al entrar por el barranco ya lo ve al igual que las otras gran piedras que muestro antes en el documental cualquiera que entra allí lo vería y diría bueno aquí hay gente o aquí está esta cultura que tiene este este símbolo o este escudo de armas o no de armas porque yo no veo ahí todas las construcciones que veo las veo normales no veo nada defensivo ni nada a pesar de ser muro si la verdad que no se ven motivos llamémosle militares en este tipo de construcciones crees que esa figura podría tener la misma función o alguna parecida pues a los moais de la isla de Pascua y a otras y otras figuras que se presentan en la antigüedad es decir aquí estoy yo o algún o algún tipo de rito o homenaje un homenaje si si bueno la de Pascua evidentemente a esta gente le dio le dio por hacer por hacer tatuas así le dio por ahí no sé en este caso es una solo y está ahí presidiendo y bueno no se me ocurre lo único que se me ocurre es eso lo que digo porque no no le de utilidad no no está orientada su su puesta cabeza no está orientada hacia la puesta del sol ni hacia el norte estaría entre el noroeste no creo que en este caso apunte a solquicio y bueno que como digo preside ahí la tribuna de los envases de la de la es la firma de la antigüedad aquí estuvo aquí estuvo Manuel ahora ponemos una firma y antes levantábamos bloques de 5 6 y 7 y 7 metros la verdad que es la verdad que es algo espectacular siempre se habla con esto de gigantes y de la hechura incluso pues de las pirámides de Egipto y otras Egipto es un terreno arenoso es un terreno más liso en el cual alguien nos quiere vender que piedras de muchas muchas toneladas pues se movieron desde 800 kilómetros pues arrastradas con elefantes con palos y con gente pero en construcciones de este tipo como la que nos estás enseñando de aquí de Canarias en otras pues como Machu Picchu o lugares inaccesibles Tihuanaco y algunos otros cómo se puede explicar que una humanidad de nuestro tamaño pudiese subir a miles a miles de metros con muchos kilómetros de distancia y en terrenos que no había caminos como los romanos ni calzadas cómo podrían haber hecho semejante tipo de construcciones yo creo que quizá es ahí donde se cae un poco la ciencia moderna y las historias oficiales y decir oye piedras de tantas toneladas en semejantes sitios donde no es accesible 100, 200, 300 humanos que harían falta pues desde luego le deberíamos ir buscando otra explicación ¿no crees Manuel? Sí más bien habría que buscar otra explicación claro no tiene sentido una piedra de tanto peso llevarla entre tanta gente es imposible y más para una construcción grande con muchas piedras si vemos que en la antigüedad no había tecnología y vemos que si había gigantes pues a lo mejor podemos llegar a una conclusión lógica pensar que hubo una 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 colaboración entre las distintas seres de distintos tamaños y trabajamos juntos ¿no? en connivencia se ayudaban nosotros nos ayudaríamos a ellos en lo que fuese y ellos nos ayudaban a nosotros porque hay construcciones que no tienen cabida gigante si sería para nosotros pero luego sin embargo nosotros no podríamos construirla y si los gigantes pero es fácil que nos ayudaran nosotros nos ayudaríamos a otra cosa no lo veo como bien los gigantes no lo veo tener sus herramientas y su forma de hacer las cosas era exactamente igual que la nuestra pero a otro tamaño me encanta me encanta que hables de esa de esa colaboración y además si lo vamos viendo en motivos arqueológicos si se si se puede apreciar ¿no? quizá lo más antiguo esos semejantes menires dólmenes esas piedras que están apareciendo en muchísimos de los montes dólmenes con con megalitos de 10 20 toneladas que es una auténtica que es una auténtica salvajada y ahí se ve aún en ese tipo de construcción que son menos pulcanas ¿no? que no es un sistema demasiado avanzado de construcción por lo tanto muy antiguo y a medida que vamos avanzando vamos viendo como esas esos megalitos esas piedras se convierten en algo pues mucho más matemático mucho más medido construcciones mucho más exactas como viene a ser Baalbek como viene a ser Egipto o incluso esta presa de la que hablamos y por lo tanto ahí se ve una evolución y podríamos justificar todos esos jeroglíficos de la antigüedad en los que se ve gente trabajando en obras de construcción pero de diferentes tamaños es decir estamos viendo los gigantes en Egipto ¿no? y humanos de más pequeño tamaño pero todos trabajando en la construcción de no sé si son pirámides si son casos u otras cosas ¿no? donde se ve la técnica del aricat y eso ahí lo que nos dice es que hubo una colaboración que incluso pues en algunos casos nos pudo haber llevado al caso de hacernos pasar por dioses ¿no? Sí, sí, sí totalmente de acuerdo además tiene de dar sentido a todas estas construcciones esa teoría yo es la que la que veo más fácil que se colaborara y que se iría en armonía yo en tema de biblia y mitos y leyendas y tal no me meto lo he leído por supuesto estoy al corriente de todo eso me parece una prueba más pero yo no no me baso en ningún momento en en esto para para demostrarlo ¿no? Tengo directamente de ciencia y de investigaciones y para mí personalmente si tiene crédito todo lo que pongan ya en lo muchas veces en la mitología estoy creyendo más que la misma historia que aprendimos en la escuela y bueno en la biblia se está viendo que tanto ciudades como personajes y tal a veces se descubre que existieron también bueno pues para mí es interesante pero luego yo en mis trabajos no incluyo nada de esto porque quiero ser fiel a la ciencia y en este caso la arqueología la geología no y está bien está bien separar para no perder credibilidad porque con los temas de la fe es muy complicado tratar está claro que los escritos sagrados tienen una parte de mitología pero con el tiempo se va demostrando que hay algo también muy real todo era mítico como repito muchas veces hasta que aparecen posibles localizaciones de Sodome y Gomorra hasta que aparece la ciudad de Enkidu hasta que aparece la ciudad de Troya el laberinto del Minotauro por lo tanto yo ahí también estoy contigo sé que de manera un poco exagerada y a veces fantasiosa pero desde luego no sé si la historia oficial incluye tantas verdades como podemos desprender a veces pues de estos relatos fantásticos en todo el mundo a veces más religiosos y otra vez pues mucho menos religiosos a partir de la imagen número 4 Emmanuel ya empezamos a ver aquí estos muros como se aprecian a qué localizaciones están llegando en qué alturas están y qué tamaño de roca tienen la foto 4 y la 5 que es una ampliación de la misma es un ejemplo muy curioso y encima podemos ver algunos de tus compañeros que te están ayudando en este tipo de trabajos para poder apreciar el tamaño de estas rocas y dónde están localizadas Sí esto sería el amarre de uno de los muros en la parte superior todos llegaban a la parte superior de la montaña en este caso a la derecha es donde se extiende el barranco y a la izquierda ahí ya se remata el muro y ahí es donde termina de forma que quede amarrado con la otra cumbre y el muro el muro en medio y así con unos cuantos van en fila y sí, sí o sea las piedras son enormes están colocadas y realmente se habrá utilizado también como cantera por los guanches y demás pero vamos el muro sigue ahí y se puede apreciar perfectamente Manuel para que por ejemplo en la imagen en esta que estamos enseñando en la número en la imagen número 4 para explicarle o la 5 que está ampliada para explicarle a alguien por qué esto no es natural porque tú durante el documental pues se ve claramente que algunas de las piedras que van apoyando son de cortes inferiores que no pudieron subir solas las piedras y algunas otras cosas es decir ¿cómo explicar esto para que alguien diga no, pero es que eso puede ser por erosión natural perfectamente ¿qué es lo que nos puedes decir sobre esto para aclararnos un poco la idea? Bueno esto tendría que explicarlo en un geólogo pero yo la explicación que puedo dar es una persona normal y común el conocimiento que tenemos nosotros sobre piedra es más bien poco pero por poco conocimiento de piedra que tengamos vemos que eso es basalto entonces el basalto sabemos cómo lo escupe en los volcanes ¿no? a ver cómo se puede escupir un volcán ahí arriba el basalto ponerlo por piedra separada y orientada de distintas formas algunas calzadas otras no otras fusionadas yo creo que es que se cae de maduro que eso no puede ser basalto natural porque es que había que haberlo encofrado como hacen en las construcciones los albañiles porque en algunos casos es que actualmente el resto por un lado y por otro la sensación que da es que se han puesto un encofrado de madera y se ha echado piedra líquida basalto en este caso en medio y aún así no se conseguiría este resultado porque luego se ve con el tiempo se aprecian las piedras de manera individual como han sido colocadas y luego fusionan es increíble y a veces ver en la misma construcción lo que llamamos muros y ver materiales distintos colocados de la misma manera y dices uy aquí ya la naturaleza está jugando jugando a un juego demasiado azaroso para localizar basalto con otro tipo de rocas e incluso los apoyos los apoyos que vamos viendo que van teniendo pues este tipo de rocas y bueno la verdad que en el documental le enseñas un montón de cosas pero lo que me terminó de matar lo que me terminó de matar es lo que vamos a ver ahora primero la imagen 6 que la tienes ahí y después la 7 de que estamos hablando es decir Manuel que pasa aquí que es lo que estaban construyendo esta gente aquí no estamos hablando de un balneario no estamos hablando de una presita de un castor para poder bañarse un gigante aquí estamos hablando de una obra de un tipo de obra quizá de de ingeniería similar al siglo XX yo creo que es superior es superior es superior porque no creo que las presas del siglo XX aguanten la cantidad de años que han aguantado este tipo de diques lo primero es que estos diques son de piedra y las presas son de hormigón sabemos el hormigón todavía no sabemos muy no tenemos muy claro cuánto dura pero no va a durar más de 200 años no se piensa que dura esto tal vez lleva ahí miles de años entonces claro si fuese un solo muro pues dirías puede ser casual puede ser no es un sistema de diques que van repartiendo la presión de los embalses de sus distintos muros y y por otro lado aprovechan siempre la altura claro el barranco va disminuyendo en altura haces un barranco coges hasta ahí el agua sigue dejas pasar metros haces otro otro dique y además de repartir la fuerza la presión pues aprovechas toda la altura y los desniveles y y a veces el sistema de diques pues vas a almacenar muchísimas más agua luego tienen otros canales para que no entre solo el agua por arriba y llene el primer envase y no el resto luego tiene otras entradas de canales secundarios por los laterales para que el agua cuando llueve llueva vaya a todos ellos y no solo el primero es muy curioso y otras muchas cosas que se nos escaparán que no no llegamos a ver o que han desaparecido directamente pero bueno no tengo imaginación para pensar como sería este paisaje en aquella la verdad que cuesta cuesta imaginárselo porque estaríamos hablando no sé en épocas que que habría también la flora sería gigantesca todo gigantesco es decir estamos hablando de un mundo quizá de parque jurásico o de o de alguno de estos temas la verdad que es es súper chocante esa línea de acueductos tanto de entrada y de salida que explicas en el documental en la que se ve en muchas partes claramente como la roca está totalmente deshecho licuada para hacer entradas y salidas y llevar y llevar todo ese agua por lo tanto es una obra de máxima precisión de máxima tecnología y conocimiento es decir cada cosa que se estaba haciendo ahí era lo que se debía de hacer yo me pregunto Manuel viendo viendo la enormidad de esa obra estaríamos hablando de ciudades de una población completa esa obra no sería para cuatro ni diez ni cuatro pequeñas aldeas estamos hablando de que es probable que fuese para algún tipo de ciudad o una población muy extendida ¿no? Sí población seguro que había pero claro también tenemos que tener en cuenta si hablamos de gigantes de 20 metros esta gente tenía que tener unos depósitos de agua considerables ¿no? y bueno de acuerdo con su tamaño y las necesidades de estos seres y como dice pues mucha gente pregunta esa gente que comía también lo mismo que comes tú porque la época aquella era todo como bien dice mucho mayor ¿no? los animales las plantas todo era mayor y bueno su embalses pues también tiene que ser enorme en este caso sería todo enorme animales y del resto la verdad que es bueno es algo espectacular si seguimos avanzando en las imágenes y las están viendo los amigos hasta se ven orificios aberturas en algún tipo de muros no sé si lo que se puede ver por ejemplo en la imagen número 9 tiene algún tipo de explicación si es alguna abertura alguna salida de presión para estas cosas Manuel este la verdad es que este muro es increíble es impresionante porque es el que mejor se aprecian los distintos bloques de basaltos que vendrían a ser como los que se extraían en Igueste cuando mostramos antes la cantera veíamos que ahí se sacaban una serie de bloques con ese percutor tan grande pues serían los bloques estos serían extraídos de esas unas lascas y colocados de manera horizontal luego hay varias aperturas como ves esa está muy alta y no la he podido ver las otras de abajo si se pueden entrar y esta zona hay que recorrerla mejor porque es tan grande que no vamos a abasto y en la parte inferior hay otra que es parecida bueno ahí lo que sí parece es una influencia posterior ya cuando el muro a lo mejor no tenía sentido tal vez de los guanches que era muy fácil romper ese basalto y utilizarlo como cueva aparte de como cantera para hacer ya su herramienta mucho más pequeña y ser utilizado como refugio y demás eso creo que ha sido los desperfectos que ha ido sufriendo el muro ya cuando quedó en desuso bien comentas para mí lo que es uno de los temas más interesantes de lo que estás hablando y lo podríamos ver en una de las últimas imágenes que en este caso sería la imagen 14 tú mantienes Manuel la ciencia oficial decía que la isla de Tenerife podía tener unos 6 millones de años más o menos yo ahí ya no no entro tampoco en geología no sé no sé juzgar lo que me lo que me pueden decir ellos pero unos últimos informes oficiales también estaban hablando de unos 2 millones de años la isla bien si la isla tiene entre 2 y 6 millones de años que pasa con la que pasa con la fotografía número 14 es decir cómo se puede producir esa erosión esa erosión en tan poco tiempo en una roca tan dura yo más que esa pregunta me haría otra cómo es posible que el agua haya hecho semejante desgaste en este basalto y haya dejado los muros finos comparados con esto intactos en medio de otro barranco pero en un caudal enorme o sea lo que no puede hacer el agua es en unos sitios escarbar el barranco el basalto de una manera tan brutal y en otro dejarlo intacto y llevarse todo el basalto que hay alrededor y dejar el muro ahí pues en esos barrancos también hay basalto y te llevas todo ese basalto como en este caso pero dejas el muro ahí puesto en medio de que está atravesado además y lo dejas allí intacto yo creo que yo no sé tendría que ser un geólogo pero yo creo que estos cortes necesitan muchísimo más tiempo para hacerse entonces nos están recordando tanto el tiempo de vida de las islas como el tiempo que llevan habitadas esto es muchísimo más antiguo de lo que nos están contando y aquí hay mucha más historia ahora que no incluso en ese tipo de erosión y en rocas basálticas es un tanto complicado si fueran las primeras volcánicas aún se podría ver o alguna metamórfica pero ahí estamos viendo basalto puro lo vas mostrando en el documental después una mezcla de basalto después va cambiando de material y casualmente vemos los trépanos del sistema que van cogiendo muestras de cada uno de ellos porque supongo que le parecieron igual de misteriosos que a ti si si ahí es donde vemos porque claro encuentra yo le llamo nido y he encontrado unos cuantos bastante y que ves 6 o 7 trepanos juntos pegados unos a otros que sentido tiene esto o sea algo útil pues no para traer pruebas si pero a lo mejor con dos tiene o tres pero tanto juntos entonces está claro que están viendo el proceso de fusión de una roca con la otra y luego también es cierto que se encuentran muchas extracciones de estos trépanos en los muros estos muros que hemos ido fotografiando justo en esos muros hay muchos trépanos para analizar imagino que será el basalto o qué líquidos le echaron para ablandarlo no lo sé el líquido el líquido lo estaríamos buscando todos parece ser que si se conoce ya alguna técnica sobre todo en Sudamérica incluso algún ave que es capaz de ablandar la piedra lo que falta parece ser es volver a endurecerla como hacían estos antiguos que siempre es bastante curioso en la siguiente imagen que la verdad que es una imagen muy bonita que hiciste ahí que se te ve con un pico machacando machacando algo supongo que ibas paseando por allí en el medio de la montaña en Tenerife y dijiste uy que hace aquí esto que parece Uralita ¿cómo nos puedes explicar eso? porque eso es un material artificial no hay nada en la naturaleza que nos pueda explicar esa hechura de manera natural y encima lo que encontraste en el medio sí de hecho fue un acompañante yo lo vi un tope Ularita que me extrañó por allí está muy limpio ese barranco quiero decir que allí no hay tejas ni hay ladrillos es un barranco que está alto y allí no hay construcciones ahí arriba estaba aquí estaba limpio pero sí yo lo vi y digo pues seguro una Uralita no te pones casi una Uralita aquí arriba y fue mi acompañante el que lo pensó y dijo ¿y esto? y entonces ya nos pusimos a verlo y bueno esto no es Uralita y como encontramos dos trozos pues este vamos a partirlo y vemos que hay por dentro y bueno y empezó a darle a darle y digo que no se va a partir esto con un destornillador grande y un martillo de encofrar y un martillo grande también y bueno pues vimos vimos que eso tiene unas fibras y es como una galleta tiene tres partes ¿no? una superior una inferior y un relleno y bueno sería también interesante ver su composición para para imitar la fórmula porque parece ese trozo tan fino más duro que a lo mejor una una pared de ladrillos incluso más térmico ¿no? desde luego a la Uralita de hoy en día le pones la mano encima y ya no hace falta ni el destornillador es decir ya la partirías pues de de otra manera y antes con respecto a lo que dijiste también del hormigón y la armagasa la armagasa es increíble ver como nuestro hormigón es decir está claro que tenemos una técnica deficitaria en ese aspecto nuestro hormigón dura muy poquito tiempo lo vemos en los puertos lo vemos en edificios pues mal fabricados de estos años 60 y 70 que ya están todos caídos pero en cambio vemos que el hormigón romano por ejemplo con el paso del tiempo parece que se va haciendo más duro ¿no? parece que tenían otro otro método algún mineral que le metían aparte algunos hablan de sangre pero no le veo yo el sentido tiene que ser algo mucho más mucho más científico de construcción y ahí es una de quizá es una de las explicaciones de por qué los muros que nos estás mostrando aguanten tantos miles y miles de años y otras construcciones pues de la antigüedad lo sigan lo sigan haciendo está claro que no eran tontos que sabían lo que hacían y que estábamos hablando quizá aún no siendo una industria metálica porque seguramente no tuvieran máquinas metálicas para hacer todo esto había algún tipo de conocimientos y otro tipo pues de esfuerzo o energía que los llevó a estos descubrimientos mucho muy superiores a los nuestros actuales sí parece otra línea otra línea de evolución nosotros hemos ido más por metales plásticos y demás y ellos parece que estaban más integrados en la naturaleza y evidentemente los resultados son mejores después es también curioso ver cómo cuando hablamos de misterio cuando hablamos de megalitismo de gigantes parece que todas esas construcciones siguen un poco la geometría sagrada de la tierra que es algo a lo que bueno viene a ser sale de lo que acabas de decir es decir que parece que posicionaban todo mejor que lo orientaban todo mejor en las imágenes primeras que pusimos del pico de los muros estoy seguro que en esas aberturas si nos ponemos a grabar las puestas las salidas de sol siempre nos van a marcar unos lugares unos lugares específicos la verdad que es algo increíble todo esto que nos estás enseñando Manuel a mí si te digo la verdad es ver este documental y me lleva a América y me está evocando pues estas historias míticas de los tupí de los guaraní de estos gigantes descomunales que recorrieron el océano Atlántico y que se representan perfectamente en el poema La Argentina de Barco Centenera en la que nos dice que estos seres descomunales hermanos saltaban de isla a isla y que iban construyendo y llevando la civilización a todos los lugares ¿crees que esto puede tener algo que ver con la Atlántida con esa civilización Atlante mítica o que los Atlantes serían realmente unos niñatos de hace dos días comparado con lo que estamos hablando? Bueno yo la Atlántida para mí lo que más sentido tiene y se han encontrado investigadores serios en Balajó encontrar unos planos que bueno podría tener mucho sentido que estuvieran además tiene que ver estar totalmente de acuerdo con lo que explica Platón y sería la entrada del Atlántico saliendo por ciberholtar bueno pues ahí en ese gran continente estaría estaría Canarias el sitio más lógico de la Atlántida sería en el Atlántico y ahí no sabemos pero es muy posible que estemos hablando tal vez de la prehistoria de la Atlántida ¿por qué no? la prehistoria de la Atlántida ahí un poco defino lo que pienso no tengo más más datos por la antigüedad pues podría tocar su posición yo opino algo muy parecido y es muy curioso por ejemplo en Canarias ver como las islas del oeste las más alejadas del continente africano son las que presentan las pinturas más antiguas por lo tanto cuando estamos hablando de migraciones de África a Canarias pues quizá tenemos que empezar a mirar de otra manera y de ver esa conexión con ese Atlántido incluso con el continente americano en épocas en épocas muy 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 remotas la verdad que Canarias es una de las claves uno de los misterios más bonitos que nos queda por estudiar en un sitio pues realmente tan pequeño sí yo opino igual eso es que se ha pensado hace ya tiempo hay que valorar que el mundo se poblara al revés de América para acá es una posibilidad igual que veo también sin salirnos del todo del tema pero un poco sí que el hombre llegara a América como dicen que llegó por Alaska pues llegó más fácil que llegaran por el sur que es donde están todas las culturas más antiguas todo eso está lleno de islas y el mar estaba más bajo hoy se pudo pasar de isla a isla y ahora lo he nombrado tú porque los gigantes también y es más lógico que pasaran por el sur porque Sudamérica además de las distintas razas que tiene pues parece ser que está poblada antes que América del norte pero lo que pasa es que siempre estamos con el hombre blanco con el norte siempre nos ponen en el norte lo primero y bueno sí, estoy de acuerdo las cosas claras las teorías la mitad de las teorías del norte siempre son por por causas racistas las cosas como son es para separarnos un poco de ese origen yo no sé si lo que es el humano el homo el homínido empezó en América en África donde fue pero lo que me lleva a pensar todo esto que nos estás enseñando toda esta antigüedad a la que estamos remontándonos es que esto ya pudo dar mil millones de vueltas y que al final esos mitos americanos sean muy ciertos estamos hablando de culturas de hace cientos de miles y por qué no millones de años que pudieron haber salido perfectamente de África dar mil vueltas y que esta última civilización tal y como conocemos pues pueda partir perfectamente del continente americano del continente americano de Sudamérica con las leyendas de Tijuana y todos los trabajos que se están haciendo en Ecuador y que la lengua además nos lleva a asimilarla con muchas de las habladas en Europa y sobre todo en España es decir que esto ya pudo dar muchas vueltas y que la última vez pues viniésemos de allí realmente totalmente de acuerdo y la genética también hay muchos caminos que nos pueden llevar a esa misma la genética también seguro a ver si si no 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 en eso estoy totalmente de acuerdo bueno Manuel un auténtico placer la verdad que es un auténtico placer haber compartido este rato contigo tenía muchas ganas ya sabes siempre estoy hablando de Igueste de esto que hay en Canarias pero no quería hacer ningún trabajo porque sería copiarte descaradamente lo que habías hecho tú y si hay una persona pues que descubrió estas cosas y se presta gracias a Dios pues a esto como lo acabas de hacer tú pues qué mejor manera de poder divulgar esto que trayendo pues al canal a la persona que allí allí a pie de campo pues está descubriendo tocando palpando estos pulidos y haciéndonos sentir o descubriéndonos unos sentimientos a veces que que perdimos de niños con todo este misterio toda esta mitología todos estos gigantes y aquí estamos de vuelta a otras edades pues volviendo a pensar en lo mismo la verdad que Manuel un auténtico placer y nada seguiremos cuando quieras algún directo para poder compartir las opiniones de otras personas y nada presentaremos cuando se presente este trabajo y en días sucesivos pues seguiremos con mi guest de Ciudad de Gigantes y el último documental para que para que los amigos pues puedan ver realmente qué es de lo que estamos hablando porque en estas fotos nos puede impactar pero tu trabajo de campo es realmente excepcional gracias a ti gracias a ti por tu divulgación ahí puedes disponer de los documentales y del material que estimes oportuno porque de lo que se trata es de la discusión del conocimiento y abrir mentes para que podamos mirar las cosas con otros puntos así que así que gracias a ti y nada cuando quieras aquí estoy me llamas y me trajo la verdad que nada un auténtico placer y amigos tened en cuenta que esto no es lo que está haciendo Manuel no es leer un libro leer un artículo leer dos libros y plasmar una historia sino es llevar a cabo un trabajo de campo un trabajo de campo como hacían los auténticos aventureros que se tiraron a África o Asia incluso también a América en el siglo XIX y que hoy en día que uno pues a veces está un poquito deprimido por la falta de misterios por la falta de nuevos descubrimientos aparece aquí gente como Manuel que nos lleva a la montaña y que está despertando en muchísimos de nosotros pues bueno pues unos sentimientos y una manera de poder buscar el pasado de otra forma espero que os haya gustado os pido que lo compartáis dejaré en la descripción antes de subir al canal el resto de vídeos ya los propios vídeos originales del canal de Manuel porque ya los tiene publicados y sería pues lo ideal que se pasaran por su canal que es donde se hace el trabajo estaremos esperando también las dudas aportaciones y preguntas que tengáis en los comentarios y esperamos contar pues con Manuel muy prontito pues también algún directo a poder ser con Héctor para seguir descubriendo y que nos que nos sigan llevando al pasado que nos sigan llevando al pasado y a comprender un poquito más qué es lo que lo que pasaba allí qué seres eran los que los que lo habitaban y qué es lo que nos estamos perdiendo o mirando de mala manera Manuel un abrazo muchísimas gracias un auténtico un auténtico placer y nos vemos pues muy prontito en el siguiente viaje aquí desde este lado del espejo al otro lado del espejo adiós amigos que tengáis muy buen día un saludo chao ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.